Estoy poquito sensible porque Cristian también ya tiene su vida. La madre de Cristian Nodal finalmente le muestra su apoyo a Ángela Aguilar. Y los Nodal, por amor a su hijo, protegían a Ángela para decirle bienvenida a la familia. Hemos pasado hoy un mal año, pero agradezco que hay mucho amor. Ángela Aguilar y Cristian Nodal se convirtieron en una de las parejas más polémicas del mundo de la farándula desde que dieron a comenzar una relación que rápidamente escaló a un matrimonio. A partir de ese momento, los intérpretes de Dime Cómo Quieres se colocaron en el centro de la polémica, la cual aumentó considerablemente cuando la cantante argentina dio a conocer su versión de los hechos y aclaró las afirmaciones de la hija de Pepe Aguilar. Por otra parte, se comenzó a rumorear que Cristian Nodal no aceptaba la relación de su hijo con Ángela. Rumores que crecieron cuando los internautas se percataron de que Cristian no seguía en Instagram a la cantante de Gotitas Saladas. Sin embargo, desde la reciente celebración de cumpleaños de la matriarca de la familia Nodal, parece que la relación cambió drásticamente, pues usuarios de Instagram se percataron que ahora Cristian Nodal ya sigue en Instagram a Ángela Aguilar. Además de este significativo detalle, compartió varias imágenes de su cumpleaños con una reflexión, que parece tener un mensaje oculto dirigido a su nuera, quien no dudó en dejar un comentario en la publicación. Con sus propias palabras, Cristian escribió, La verdadera paz mental no llega cuando se acaban las dudas, sino cuando ya ni te interesan las respuestas, cuando piensan lo peor que nos puede estar pasando. Dios nos da tanto tiempo de disfrutar. Somos muy bendecidos y muy amados, sobre todo. Dios nos da la fuerza para dar fuerza y valentía a toda nuestra familia. Siempre mi cumpleaños tan hermoso. Gracias a todos por hacerlo más especial. En respuesta, la intérprete de En Realidad le contestó con una serie de corazones, lo que desató una ola de comentarios positivos, por fin, dirigidos a ambas familias, quienes a pesar de los rumores han continuado con sus proyectos y compromisos profesionales. Algunos comentarios dicen, La supuesta enemistad entre la madre de Cristian Odal y su esposa Ángela Aguilar, es una teoría que se ha formalizado, en base a las acciones de ambas mujeres en distintos eventos. Se ha especulado que la familia de Nodal no le tiene gran afecto a la hija de Pepe Aguilar, pues se han dado varias situaciones en las que parece que decidieron no incluirla en grandes eventos familiares, como la ocasión en la que la hermana de Nodal no invitó a Ángela al bautizo de su hijo, o la controversial situación de que Cristi sí seguía en redes sociales a Kazú, pero no seguía a Ángela Aguilar. Además, es importante mencionar que a pesar de que Ángela Aguilar ya se encuentra dentro de los seguidores de Cristi Nodal, quien todavía se encuentra ahí, desde hace bastante tiempo, es nada más y nada menos que Kazú.